Son actividades destinadas principalmente a los estudiantes de la facultad como para que puedan, por un lado, interiorizarse de las actividades de investigación que se desarrollan. Ese es el motivo del primer día de las jornadas, donde exponen los distintos grupos de investigación, sobre todo con la idea de que puedan saber los estudiantes cuáles son las actividades que se desarrollan con la idea de poder participar en esas actividades. En la segunda jornada están previstas una serie de charlas de interés general que son actividades extracurriculares y el tercer día va a ser las jornadas con graduados que eso sí se viene realizando hace ya varios años. Empezó en ingeniería química y después se extendió a las demás carreras y ahora se incorporó a esta actividad que, a esta semana, donde centralizamos todas las actividades. ¿Supone una instancia fundamental esto de acercar a los estudiantes a las investigaciones no solo para que las conozcan sino también para de alguna manera motivarlos a la actividad científica? Indudablemente, esa es la idea. De que a partir de que conozcan cuáles son las distintas temáticas y su interés puedan incorporarse a los grupos de trabajo. Recientemente hemos implementado en la facultad las ayudantías de investigación a Don Orem. Ya se han designado los dos primeros en la última reunión de consejo directivo. Que eso viene a complementar las ayudantías de investigación que ya existen a nivel universidad, por supuesto, donde también se presentan los estudiantes. De alguna forma, como para formalizar la participación en los grupos, en los trabajos de investigación. Esa es la idea principal, por lo menos, de la primera de las jornadas. ¿Van a desarrollarse en el marco de conferencias, exposiciones, debates? ¿Cómo va a estar estructurado en ese sentido? En lo que tiene que ver con el primer día es una predisposición del grupo y una interacción para que los estudiantes puedan sacarse las dudas de qué se trata, qué tipo de actividad pueden realizar, cómo se pueden insertar haciendo actividades de investigación. Realmente es una buena oportunidad para que los chicos sepan, es una de las tantas actividades a las que se pueden dedicar una vez egresados. Así como cuando hacen una ayudantía de docencia, pueden ver cómo es una actividad docente. Una ayudantía de investigación o la participación en actividades de investigación les permite ver cómo sería esa actividad profesional, una posible actividad, para que ellos puedan desarrollar una vez egresados. Luego, las segundas jornadas son charlas, generalmente tenemos gente de afuera con temáticas de actualidad, de interés general. También siempre es interactivo, como para que se puedan sacar las dudas. Y las jornadas con graduados son muy ricas porque son experiencias de nuestros graduados que les hacen conocer cómo han experimentado la vida profesional, principalmente en empresas o en emprendimientos propios. Tratamos de que haya miradas de todas actividades diferentes. Y ahí siempre es muy interactivo con preguntas de los estudiantes.